¿Qué onda? Soy Pinky Escobar, vengo representando a la marca de Tool Skateboards. Estas son las dos líneas que hice para ustedes. Tienen 72 horas a partir de este momento. Señores, felipes y con tenis de que estamos una vez más aquí en Parque Lira a punto de conocer al sexto ganador del reto impuesto por Tool y Pinky Escobar. Vamos a conocerlo. ¡Gracias! Ok, señores. Ya lo vieron patinar. Él es el señor Richard Díaz. Richard, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, casi no lo logras. Lo hiciste a las 8 con 8 ya para punto de terminar el viernes. ¿Te costó trabajo o decidiste hacerlo el mero viernes? ¿Cómo estuvo el lounge? Pues es que primero ni sabía qué pedo. Ya me avisaron y pues dije, no, huevo, me voy a lanzar. Saliendo de la escuela, pues me chingué y me vine acá. Pues ahí está, señores. Más vale tarde que nunca. Y vamos a premiar a nuestro querido Richard Díaz con sus mil pesos en efectivo por parte de Holy Shit. Ahí está, Patrino. Mil barotes. Su producto de Tool. Ahí está, mil pesos en producto. Calcas de Tool y también de Holy Shit. Ahí está, su playerita de Tool. ¿Algo quieras agregar, mi querido Richard? Pues gracias a Tool, Skateboards y a Holy Shit. ¿Tus redes sociales? Richard, Chris Díaz en Facebook. Ahí está, señores. Agréguenlo y estén al pendiente. Reto 72 horas. Nos vemos el martes. ¡Gracias!